Yo creo que esta canción se testa mucho para que cada un goya suave para ellas es un botón pay. ¡Ahí va! Juras que llevas el sabor de mi piel sobre tus labios y nada te lo quita. Sigues diciendo que tú me necesitas como el agua que vas a beber. Ni tú mismo te tragas tus mentiras y ya no quiero pedirte que me pidas que te perdone lo mismo que ayer. Y hasta el punto sabrás que a mí la gente ya no me importa que piense lo que piense. Me da lo mismo lo que quieras hacer. Dices que lloras, que te arrepientes, que ya pagaste tu error y que lo sientes. Y no te creo, no te creo más. Siempre igual, siempre igual, siempre volviendo a petar. Siempre igual, siempre igual. Ya no te quiero aguantar. No importa lo que me jures. Siempre en ti. No importa lo que te digas. Si ganas o un fe. No importa que te tortures. Día tras día. Me digas lo que me digas. Nunca vas a cambiar. Siempre igual, siempre igual. Todo será siempre igual. Todo será siempre igual. Tienes que quieres tiempo para vivir. Pues mira tú que tendrás toda la vida. Vas a poder comprobar que divertidas pueden llegar a ser tus noches sin mí. Que mientras tanto yo haré lo que me pida. Lo que me pida este cuerpo que alegría. Y no es que quiera yo vengarme de ti. Dices que lloras, que te arrepientes. Que ya pagaste tu error y que no siempre. Y no te creo, no te creo más. Siempre igual, siempre igual. Siempre volviendo a petar. Siempre igual, siempre igual. Ya no te quiero aguantar. No importa lo que me jures. Si se te olvida. No importa lo que te digas. Si ganas o un fe. No importa que te tortures. Día tras día. No te digas lo que me digas. Nunca vas a cambiar. Todo será siempre igual. Nada vas a cambiar. No te quiero, no te quiero más Super igual, super igual Siempre volviendo a empezar Super igual, super igual Ya no te quiero aguantar Quien va a dar o que me pures Si se te olvida No importa lo que te diga Si ya no sube No importa que te torture Un día también Me digas lo que me digas Nunca vas a cambiar Super igual, super igual Todo será siempre igual Super igual, super igual Todo será siempre igual ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!